¿Cómo será el plan de vacunación? El plan de vacunación se hará en forma progresiva, escalonada y en el menor tiempo posible. Los plazos estarán condicionados a la llegada de las vacunas y se priorizarán los grupos según el riesgo por exposición y función, el riesgo de enfermar gravemente y la vulnerabilidad social. Estos grupos son el personal de la salud, las personas que viven en residenciales y sus funcionarios, refugios y adultos mayores, el personal de la educación, el de los servicios esenciales, policía, bomberos y militares, y los pacientes con enfermedades crónicas de riesgo. En las siguientes etapas se vacunará al resto de la población por franjas de edad, desde los más adultos hasta los 18 años. Uruguay se vacuna.